¡Gracias! ¡Gracias! Todo, todo se olvida El día que me quieras El día que me quieras La rosa que engalana La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ella es mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras La noche que me quieras Es el azul del cielo Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Haránido en tu pelo Lucierno Lucierno Que verás Y guerrilla Que eres mi Consuelo Lucierno Ecerno Cu供 Gracias por ver el video